Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy les quiero resolver una duda que nos hacen mucho en redes. ¿Me conviene usar mi aguinaldo para pagar deudas? Vamos a partir por lo que siempre les decimos. El aguinaldo es un dinero extra, o sea, es más de lo que recibimos como nuestro salario, pero es el fruto de nuestro trabajo de todo el año. Por eso es muy importante usarlo sabiamente. Lo que normalmente les recomendamos es planear qué van a hacer con su aguinaldo antes de recibirlo, porque si no se les quema en las manos y ni cuenta se dieron de en qué, y que lo dividan en tercios. Un tercio para el ahorro, un tercio para deudas si es que tienen, y un tercio para las fiestas de fin de año, regalos, etc. Digamos que para el disfrute. Quizás si estás muy endeudado, sí vas a mantener estas tres categorías, pero no en el mismo porcentaje. No es así como que una regla muy específica, o no es como ciencia, así que no se lo tienen que tomar al pie de la letra, pero si les quisiera dar un ejemplo, en vez de dividirlo en tercios, lo que podrían hacer es meter 70% a sus deudas de lo que reciban como aguinaldo, el 10% lo meten al ahorro, y el 20% pues sí lo usan a lo mejor para la fiesta, o para algún regalito pequeño que puedan hacer, o que quieran hacer, incluso algún autorregalo si no le quieren regalar a nadie, se lo quieren regalar a ustedes, se vale. Probablemente para este punto ya te saltó que en el ejemplo no te dije, usa casi todo para tus deudas y lo demás para la fiesta. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué ahorrar cuando estás endeudado? Muy fácil. Si hoy tienes cero ahorros, pasan dos cosas. La primera es que si tienes cualquier emergencia, te vas a volver a endeudar, no vas a tener absolutamente nada con que poder afrontarla. Y lo segundo es que para ahorrar, realmente lo más difícil es dar el primer paso. Pasar del cero al uno es lo más complicado. Ya ahí en adelante como que te motiva si es mucho más fácil. Entonces así sea el 10%, el 5%, el 1% su aguinaldo, si sepárenlo, pónganlo en una cuenta aparte, si se puede de una vez en una inversión, y empiecen a ahorrar, aunque sea poquito a poquito. Y ahora la gran pregunta. Si no me alcanza para liquidar todas mis deudas con el aguinaldo, ¿qué hago? Enfócate en las que te generan más intereses en pesos cada mes. O sea, a lo mejor tú tienes una deuda que tiene una tasa de interés un poco más baja, pero como es una deuda muy grande de tarjeta de crédito, pues a lo mejor al final te cuesta más que la que tiene una tasa un poco más alta, pero nada más debes 500 pesos. Digamos aquí el punto es cómo matas intereses más rápido. También depende mucho del nivel de urgencia que tengas en tus deudas. Porque, por ejemplo, a lo mejor tienes deudas de tarjeta que son más caras que la tasa que tienes en tu crédito hipotecario. Pero, pequeño detalle. Si tú no pagas durante tres meses tu crédito hipotecario, ya te pueden iniciar un juicio y estás perdiendo un gran patrimonio. Y en cambio, si vas abonando el mínimo en la tarjeta de crédito, pues sí va a crecer mucho la deuda, pero no tendrías esta pérdida patrimonial que en el otro caso sí. Así que, digamos que es costo y urgencia. Para muchos, la urgencia tiene que ver con que tienen algún familiar, o peor, un agiotista que les está cobrando y que eso puede tener otros costos distintos que no son nada más financieros. Ahí el tema es que vayas jerarquizando tus deudas y decidas a cuáles les abonas primero. Decidir destinar una gran parte de tu aguinaldo, la mayoría o aunque sea un segmento a pagar deudas, pues a lo mejor es un poquito difícil porque es una época tentadora donde todo mundo anda en la gastadera. Pero piensa algo, de alguna manera le estás invirtiendo a tu libertad financiera, estás invirtiendo en empezar el próximo año con un mucho mejor estado en tu dinero, en tu manera de manejar tus recursos y sobre todo un poco más cerquita de salir de ese bache. Como tus recursos del aguinaldo para las fiestas se van a reducir para poder pagar deudas, pues sí es un poco importante que platiques con tus seres queridos, que les digas que su mejor regalo para ti va a ser su apoyo, que busques formas creativas de a lo mejor hacerles sentir tu afecto sin que sea necesariamente lo más caro de la tienda. A lo mejor les puedes hacer vales por algún tipo de favor que para ellos puede ser importante o los puedes sacar de un apuro o simplemente escribirles una linda carta y hacerles un detallito que demuestre tu gratitud. En las deudas es mucho más fácil entrar que salir, pero si te aplicas, muy pronto vas a estar en el camino de un próspero año nuevo. Te mando un beso y espero que estos consejos te hayan servido. Entra a www.pequenocerdocapitalista.com y no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos endeudados. ¡Suscríbete al canal!